Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, tenemos nuevos dúos dinámicos en la sección de objetivos y el día de hoy vamos a analizar a este Mionier que es un jugador que a mi siempre me ha gustado desde FIFA 17, FIFA 18, era una carta que disfrutaba bastante como lateral hay que ver si puede llegar a funcionar este año como central, como lateral e incluso como un mediocampista en FIFA 21 no se preocupen que la review de Bitzel va a salir en las próximas horas que nos ofrece este Mionier tenemos unos 90 de estatura, una excelente estatura, una presencia física brutal para este Mionier work rate salto en ofensivo, medio en defensivo, 4 estrellas de pierna débil, 3 estrellas filigranas me hubiera gustado ver una mejora de filigranas con este Mionier, no les voy a mentir y estadísticamente el jugador, hay que decir algo primero él es un jugador muy necesario en la Bundesliga especialmente para todos los que no se hicieron a Mbavu o a Piszczek también tomando en cuenta la jornada especial de la Bundesliga 95 de ritmo con 99 velocidad de sprint, bastante bueno el ritmo de este Mionier 92 de posicionamiento ofensivo, 91 de potencia de tiro y 82 de remates, bastante decente 95 de pase corto, brutal para este Mionier 84 de visión, decente y un 88 en pase largo y curva que se puede decir lo mismo y en el drible una chetada muy buena con este Mionier 91 de agilidad, 85 de balance, yo lo voy a probar con un estilo de química de motor para ver si puede llegar a ayudar con ese tipo de cuerpo alto promedio es un 91, doble 93 en reacciones y control de balón 87 de regates y 90 de compostura y defensiva y físicamente el jugador está súper bien 90 de intercepciones, 90 de llegadas y 88 de percepción defensiva doble 99 en estamina y en fuerza y un 85 en salto y agresividad por último en cuanto a los rasgos tenemos tiro con pie exterior pero bueno gente sin nada más que decir vamos a ver si este Thomas Mionier footies de 93, un jugador que lo probé ya bastantes partidos lo probé como 10 partidos por los objetivos de Mionier y de este Axel Witzel que de hecho se viene la review de Witzel, perdón, las próximas horas lo probé al principio como un mediocampista pero en cuanto metía la asistencia necesaria lo pasaba lateral de hecho van a ver varios clips como lateral y también algunos clips como mediocampista a ver les voy a decir algo si me dieran un dólar por cada vez que me preguntaban en el stream de Twitch que qué lateral derecho de la Bundesliga recomendaba que no fuera Mbavu o que no fuera Piszczek sería no millonario pero tendría mucho dinero en estos momentos gente porque es una posición que no está cubierta de manera tan clara como la posición de lateral izquierdo y se los digo de una vez si van a ir a la jornada de la Bundesliga del fin de semana plus háganse este Mionier gente, 5 partidos y la verdad es que rinde súper bien es el mejor lateral derecho del juego no por un tema que es un poco aparente que es lo físico es un lateral de perfil físico es tipo como un Mukiele que es muy parecido en algunas cosas yo considero que es claramente superior este Mionier a Mukiele en prácticamente todo pero es ese perfil de lateral es un lateral físico defensivo que se mueve muy bien tomando en cuenta la estatura no estoy diciendo que se mueva como Davis no estoy diciendo que se mueve como Tavernier porque no es el caso, cancelo, etc, etc son laterales que se mueven claramente superior que este Mionier pero eso no quiere decir que se mueva mal tomando en cuenta que mide 1.90 y también tomando en cuenta toda la serie de beneficios que te da medir 1.90 con ese tipo de cuerpo alto y promedio no hay duelo físico que vayas a perder con este Mionier especialmente con un estilo de química de ancla yo como lateral lo sugiero con el estilo de química de motor no es necesario subirle el físico créanme cuando se los digo que impone bastante bien físicamente pero en caso de que lo quieran utilizar como un central que creo que puede rendir bien porque tiene animaciones decentes dentro de lo que cabe yo lo utilizaría con ancla ahora creo que va a rendir más que a Kanji Mbabu Tapsoba que Tapsoba lo usó hoy mucho tiempo gente en la jornada del Sharawi si no me equivoco y en estos partidos yo les puedo decir que es muy difícil muy muy difícil que Mionier rinda más que estos centrales que mencioné anteriormente y ya lo he dicho varias veces ya no hay necesidad de utilizar laterales de centrales gente ya no existe esa necesidad ya muchos centrales tienen más de 90 en ritmo 89, 87 y ya no ese beneficio que te ofrecían los laterales ya no es tan claro aparte para qué meter a Mionier de central si es que ya tienes un Lacroix un Tapsoba cuando tienes a Kanji a Kanji es una maldita locura de central gente de verdad cada vez que lo uso me sorprende más y más y más es muy bueno a Kanji no es necesario utilizar este Mionier de central solamente háganlo si no se quieren hacer a Kanji de verdad no tienen ningún central de la Bundesliga y van a jugar la jornada pero en caso de que no usen lo de lateral es un muy buen lateral tiene muy buena profundidad muy buena proyección la distribución si bien no es absolutamente perfecta como la de un tabernier o paredes hablando de laterales derecho derechos perdón está súper bien la distribución físicamente nadie le gana con ese 1.90 con ese tipo de cuerpo con esa agresividad no le gana a nadie muy buen juego aéreo defensivamente súper sólido ya lo dije varias veces no es el mejor lateral derecho del juego no para nada es un lateral que a ver es muy top en muchas cosas sí pero también hay que restarle el hecho de que no es meta en el sentido de que no tiene las 4 skills que es algo que por ejemplo Mbavu si tiene ya voy a hacer comparaciones entre Mbavu y Mionier más adelante y tampoco es un lateral que sea el más fluido como Cancelo como Tabernier o como Paredes que también Paredes tiene la flexibilidad del doble 5 no es ese caso si es un lateral que pierde en más de una cosa contra los otros laterales que son muy top pero hablando de laterales derechos de la Bundesliga Mbavu es mejor en una cosa que son las 4 de skills son laterales muy parecidos de un estilo muy muy similar laterales físicos que no son los más fluidos pero Mbavu tiene la ventaja de las 4 de skills si tienes ya Mbavu en tu club y utiliza las skills de Mbavu yo me quedaría con Mbavu y a Mbavu pues vería si lo puedo meter de mediocampista o de plano no meterlo pero si no tienes a Mbavu que mucha gente no lo tiene porque mucha gente me preguntó que lateral derecho recomendaba de la Bundesliga si no tienes a Mbavu flashback gente el flashback que es el que tiene las 4 de skills Mbavu es muy muy bueno lo utilizaría definitivamente es la mejor opción de la Bundesliga si me parece mejor que Pichek hablando de un lateral derecho que ambos tienen esa desventaja que no tienen las 3 de skills en el caso de Mbavu tienes más solvencia física y también mucho más proyección muy buen lateral lo recomiendo hacer claramente para la jornada de la Bundesliga no es el mejor del juego hay que decirlo pero es bastante bastante cumplidor y estoy seguro de que les va a dar buenos dividendos en la jornada de la Bundesliga y bueno gente ya para terminar con este video que opino de este Thomas Mionier footies de 93 ya lo dije varias veces es un lateral que es muy bueno también es un lateral que tiene algunos detallitos no es el mejor lateral derecho del juego ni no hay muchos laterales derechos que son mejores que este Mionier por el tema de que Mionier si hubiera tenido el doble 4 hubiera estado muy interesante yo creo que le pondría una calificación mucho mejor a este Mionier no es un deal breaker tener el doble 4 pero va a haber situaciones donde si marca la diferencia un pequeño hill to hill o una pequeña croqueta cancel si llega a marcar la diferencia en esa banda y ahí es donde yo creo que se rescata mucho el hecho de que este Mionier pues tenga 1.90 de estatura y que no tenga una movilidad parecida a la movilidad de un cancelo o de un tavernier teniendo 3 estrellas 4 estrellas es malo el lateral para nada a mi me gustó mucho pero también es un lateral pues diferente a los laterales que son 100% meta en FIFA ahora no estoy diciendo que por el hecho de que Mida 1.90 no pueda ser un lateral meta porque es un lateral defensivo como lateral defensivo con instrucciones de quedarse atrás al atacar yo estoy seguro que es un lateral que no les va a dar absolutamente ningún problema en FIFA Ultimate Team por eso es que le pongo esa calificación de Elite 1 no es un lateral tan completo como un tavernier que tiene el doble 4 no es un lateral como Cancelo que tiene la movilidad que tiene el 4 estrellas de skills y en el caso de Mbabu yo le puedo llegar a dar un poquito la ventaja a Mbabu por las 4 skills en caso de que tú ataques con tus laterales si no atacas con los laterales Mionier es mejor opción que un Mbabu flashback es ahora sí que depende totalmente de cómo jueguen ustedes pero aquí el tema con este video es que no Mionier no es el mejor lateral derecho del juego aunque sí es súper usable en la Bundesliga y si no tienes a Mbabu flashback tengas el lateral derecho que tengas de la Bundesliga este Mionier es la mejor opción es mejor que Baku sí es mejor que Mukiele de hecho son de un estilo casi idéntico es mejor que Mukiele en prácticamente todo es mejor que Pichek teniendo el mismo combo 3 estrellas 4 estrellas también me parece más sólido y en el ataque no se mueve nada mal tomando en cuenta que mide 1.90 entonces la movilidad es muy similar a la de Pichek y le ganan muchas cosas también me parece mejor que Lukas Pichek hablando de un lateral derecho como central puede que Pichek sea superior a este Thomas Mionier yo les vuelvo a decir lo dije en la parte de los clips yo no lo pruebe de central a este Mionier no es necesario gente que lo prueben de central tienen a Kanji en la sección de objetivos a Kanji no creo que sea mejor Mionier que a Kanji se los digo una vez a Kanji es demasiado bueno no veo la necesidad de poner a Mionier comprense un Lacroix o si tienen un Tapsova utilicen a Tapsova que también estoy casi seguro que va a ser mejor que este Mionier de central no es necesario contemplarlo como un central a menos de que juegues con 3 centrales ya tengas a Kanji y Tapsova necesites uno más ahí puede estar interesante este Thomas Mionier otro tema muy bueno con este Mionier los links hyperlink perdón con Axel Witzel y link verde con Akanji tienes un triángulo brutal de jugadores muy usables como cualquier footy que sale ahorita es súper usable competitivo gratis los 3 los puedes sacar no al mismo tiempo pero los puedes sacar en pocos partidos tomando en cuenta el rendimiento que tienen por último hablando de los apartados individuales de este Thomas Mionier el ritmo y el físico lo que más me gustó de este Mionier es un jugador que se proyecta muy bien el ataque se recupera súper bien en caso de que te hagan alguna contra no hay ningún problema con el ritmo de este Mionier y lo mismo se puede decir de lo físico yo sé que en fuerza de una agresividad uno de esos dos flojea pero con ese 1.90 de estatura créanme que no pierde duelos físicos este Thomas Mionier es muy muy bueno físicamente este jugador drible defensa y pase 9 muy muy sólido tomando en cuenta que mido 1.90 créanme que la movilidad del drible de este Mionier es bastante buena especialmente con el estilo de química de motor no es una movilidad tipo Cancelo no es una movilidad tipo Tavernier pero está muy bien defensivamente también súper 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 sólido ya sea desde la banda en el centro que fue donde lo probé en esas dos posiciones como lateral derecho y como mediocampista defiende súper bien no es el mejor del juego pero defiende súper bien y también la distribución no es perfecta tipo Tavernier pero es muy muy buena para un lateral derecho y por último el tiro porque le puso un 8 porque en las posiciones en las cuales lo probé perdón llegué a hacer varios tiros con este Mionier llegué a meter un gol por ahí no es el mejor tiro pero si tiene buena capacidad de disparo en caso de que estés obligado a definir con este Mionier también por esas cuatro estrellas de pierna débil la mejor manera de describir a este Thomas Mionier Futis de 93 es que si bien no es el mejor lateral derecho del juego ni cerca yo creo que hay varios laterales derechos que son superiores a este Thomas Mionier es un muy buen lateral de la Bundesliga tiene muy buenas características físicas y defensivas y si no tienes un Mbavu Flashback o no utilizas las cuatro estrellas de Mbavu Flashback hablando de las skills es un lateral derecho que definitivamente utilizaría en la Bundesliga porque no hay opciones y porque también rinde muy muy bien yo sé que el objetivo que tienen todos es hacer a Axel Witzel pero este Mionier con Hyperlink a Axel Witzel es una excelente opción que es muy rápida de desbloquear en FIFA 21 si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente como dije en la parte de los clips ya saqué a Bitzel en mi cuenta se viene esa review en las próximas horas para que estén muy pendientes activen esa campanita y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 y 7 de la tarde hora México no se invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces en mis otras redes sociales Twitter, Instagram y Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video por el video decía todo y nos vemos en el próximo video